En principio, antes de hablar un poco del partido, dando una valoración de lo que ha sucedido con Benny, cuánto además te viene la pérdida de Benny y la llegada de David León. Bueno, de Benny nunca hemos hablado en la prensa, porque al final son defensas, habla mucho, Benny es de los que a mí me ha sorprendido y hasta me ha callado la boca. Sinceramente, en pretemporada, yo le decía a Edu que haría que trae un jugador para competir con Benny, porque no le veía el nivelazo que nos ha dado. Yo sinceramente, no me escondo, le decía a Edu que trae otro lateral izquierdo porque creo que el chico no va a dar todo el rendimiento posible, el año es muy largo y Benny me ha sorprendido, me ha sorprendido para muy bien. Yo, si me esfuerzo otro equipo y me tengo que llevar un jugador, porque Benny tiene muchas cosas de lo que me gusta a mí en el fútbol, en mi forma de jugar, en mi fútbol. Y él lo hace casi para mi gusto, para lo que a mí me gusta, hace muchas cosas bien. Después, una pena por el tema del vestuario, un chico muy querido, es tímido pero muy querido, súper profesional, buen chico. La verdad es que es una pérdida importante en el campo, una pérdida importante en el campo. En el vestuario y mientras los días entrenar, está con nosotros, hemos desayunado hoy juntos, está con nosotros y eso le he hecho saber, que no se aísle del equipo porque lo necesitamos. Como OCA están lesionados ahora, le he dicho que cuando uno está lesionado hay que ayudar en el vestuario. Y en esos dos he estado muy contento y lo ha venido. Es una cosa imprevista, lo importante es la salud, esperemos que no sea nada y que pronto esté con nosotros, nos gustaría. Y en ese aspecto, pues nos ha hecho ir al mercado, no era nuestra idea firmar. En verano decía Edu de firmar un lateral y ahora que lo conozco a Benny, no íbamos a ir al mercado por un lateral, sabiendo que el año es muy largo y que él se puede lesionar o que podría haber llegado cansado por muchos minutos que llevaba. Y hemos tenido la posibilidad de traer a David, que es de la zona, que conoce Jerez y nada, muy contento por su incorporación, la verdad. Y encima de la zona, que es nuestro también importante, viven aquí, el tema de los pisos y todo, y la verdad que muy contento con la incorporación de David. El partido del domingo, más que tres puntos, con la respuesta que el Boyullo marca ahí la zona de playoff y está ahí a dos de ellos. Sí, puede ser. Sabemos que un partido es muy importante. Que da muchos puntos. Haremos dos partidos en casa, nos centramos en el Boyullo y si ganamos matemáticamente nos metemos en playoff. Eso es muy importante que lo que estamos trabajando. Un partido de nuestra liga y en eso estamos, en eso hemos intentado a los jugadores transmitírselo. Hoy hemos desayunado un poco juntos para que estén más tranquilos, para darle un poquito de oxígeno, porque desde fuera respiramos de la dificultad y la importancia del partido. Y bueno, con mucha confianza, lo transmitimos hoy todos los días y seguro que haremos un buen partido, vamos a competir y ojalá consigamos tres puntos que será muy importante. ¿Qué partido esperas? Un partido difícil. A mí el Boyullo me gusta, me gusta. Tiene jugadores determinantes en la categoría, están ahí quinto en el mes de, casi en el mes de febrero, no por casualidad, no esos equipos que empiezan bien y después van cayendo y nos espera un partido muy muy difícil. Es un equipo que me gusta, lo he visto mucho en directo, los conozco bien y tenemos que hacer buen partido, hacer muchas cosas bien, no cometer errores. El otro día me fui con la sensación de que defensivamente fue el peor partido que hicimos con los últimos diez o nueve que llevamos sin perder y tenemos que ser fiables, portería a cero y a ver si tenemos suerte. Esa falta algo que nos está faltando, que nos está faltando si tenemos suerte y tenemos ese jugador o esos varios jugadores que otro equipo están teniendo. Entonces, este año no hemos tenido esa suerte de tener un jugador que la esté reventando en el tema de los goles. Muchas veces hay jugadores que este año llevan dos o trece goles, once, y ve el año anterior y llevan cuatro, cinco, cero, dos. Pero es verdad que el delantero muchas veces vive de esa inercia y este año, por desgracia, no hemos tenido ningún jugador que haya tenido esa inercia. A ver si en esta segunda vuelta varios dan un paso adelante y tienen fortuna, porque en realidad tienen suficiente y somos capaces de encontrar ese gol que muchos partidos no están evitando de ganar. Tenéis ahora dos partidos seguidos en casa. ¿Qué importancia le das a Chapín en esta segunda vuelta? Pues muchas. Al final nuestro campo, Césped Natural, Campo Grande. Nosotros aquí hacemos muy buenos partidos, mantenemos un ritmo difícil de mantener. Si estamos bien con balón, creamos muchas situaciones de goles o muchas ocasiones de goles. Y es importante, y con los nuestros. Con los nuestros. Esto... Yo no soy nadie para decir nada, porque al final simplemente soy el entrenador, pero es que necesitamos de la gente y que tienen que saber que vamos a sufrir. Que todo el mundo habla de... Es que la segunda parte es que hay 15 minutos últimos. Sí, claro. Como todos los equipos. Pero es que el ritmo que imponemos nosotros yo no lo he visto en esta categoría con todo el respeto y el cariño a todos los equipos. Entonces hacemos muchas cosas bien. El día de Lutrera hicimos muchas cosas bien. Y tú ver el partido y dices cómo te puedes ir con un punto, pero es fútbol. Entonces necesitamos que la gente crea que al final somos los que somos y estamos los que estamos. Y quedan cuatro meses de competición. El 12 de mayo creo que acaba la liga regular y tenemos que estar todo el mundo juntos. Y que los jugadores nuestros son los mejores. Y que no deben ni de leer ni de saber ninguna opinión que a ellos le puede perjudicar. Son chicos jóvenes y yo entiendo perfectamente a todos y está todo el mundo en su derecho. Pero me gustaría que fuésemos uno, que fuésemos uno. Porque la única posibilidad es de intentar estar cerca del objetivo. Es que de otras formas es muy difícil. Nosotros estamos encantados con la afición. Donde vamos siempre están. Nos apoyan al máximo. Pero necesitamos ese empujón más que nosotros vamos a intentar darlo. Ese pasito de más. Sobre todo yo intentar estar más acertado en todas mis decisiones. Y que el jugador sienta ese cariño y esa cercanía de la afición. Y esa confianza porque son jóvenes, porque tienen mucho talento, porque tienen mucho fútbol. Y nos van a dar días muy buenos y sobre todo victorias, que es lo que no hace falta. ¿Se va a poner un poquito más el mercado de fichajes? Sí, por supuesto. Hemos estado cerca de firmar un jugador ofensivo. Es verdad que el fichaje de David era muy imprevisto y quizás no dificulte para firmar algo más. He estado muy cerca de firmar algo ofensivo, pero al final han venido otras circunstancias de otros equipos. Y por el tema económico no hemos podido y no pasa nada. Es que al final no pasa nada. Lo que tengo claro es que yo no voy a hipotecar club ni voy a pagar algo que yo creo que no lo vale. Y yo voy a poner el límite que yo creo que tengo que poner. Si me equivoco, me equivoco yo. Siempre lo digo. A mí este mundo me dice que siempre que se señalen. No, es que es la realidad. Si yo soy el que decido y yo decido mal, pues me he equivocado. Pero siempre mirando hacia el club, sinceramente. He mirado todo el mercado de invierno lo mejor para el club, lo mejor para el equipo, lo mejor para el vestuario y porque para mí es muy fácil hacerla de otra forma. Pero creo que el club necesita esa estabilidad económica todo lo que podamos y vamos a intentar traer a alguien que nos sume, pero que entre en nuestro parámetro económico. Si no entra, pues no vendrá nadie. Pero seguro que vamos a incorporar un seguro mínimo uno. Espero incorporar. Y en el difícil equilibrio presupuestario del que habla, ¿La llegada del futbolista que pretende que llegue implica más salidas o ya no va a haber más salidas? Esas salidas es complicadas. Al final, este mes han habido jugadores que han jugado menos minutos. Al final puede venir el lunes mismo y algún jugador quiere salir. Tema friaza, por ejemplo. Nosotros no queríamos que saliese friaza. Pero yo no he tenido ningún jugador que no esté a gusto aquí en este club. En este club el que no está a gusto es que... O que está a gusto. El que quiere más minutos aquí o quiere mirar algo más personal, yo David Sánchez no le puedo garantizar a ningún jugador. Yo en mis charlas con los jugadores siempre digo lo mismo. A Durán, a Pablo y a David que han venido, les pregunto, ¿el míster en la conversación ha venido contigo? ¿Te han prometido minutos o no? Entonces yo no puedo prometer minutos. Yo puedo prometer que voy a intentar ser lo más justo posible. Con dentro de mis equivocaciones. Yo en principio no va a salir nadie más. Pero no cabe la posibilidad de que salga alguno. Quizás si ese fichaje se nos va un poco más económico y habrá que buscar otra solución, pues se buscará. Como te he dicho antes, lo digo de verdad. Intento hacer lo mejor para el club por presupuesto. Lo mejor para el vestuario, para que tenga una plantilla competitiva que quedan cuatro meses muy duros. Y después como entrenador, pues intentar cuadrar al máximo posible el campograma del equipo. Yo ahora con David, Benny está fuera. Pero con David, Benny, Oca, Durán, Hugo, Galafate, Chávez, Marcelo, Javi Martínez, Javi Díez, Parejo lo tengo cubierto. A ver si le podemos traer una competencia a Pepe o meter una persona más arriba. Y creo que vamos a tener un equipo que va a estar más cuadrado. Pero esto es fútbol. A lo mejor los fichajes no dan el rendimiento que yo he pensado. Yo no soy tonto y voy a traer a alguien que creo que no da rendimiento. Al revés. Creo que hemos mejorado y a ver si los resultados son favorables y nos dan esa confianza para que se haga real esa gana que he tenido yo de intentar mejorar el equipo. El 1 de febrero te vas a dar un peso encima. Te vas a aliviar. Muchísimo. Estoy pensando que termine. Porque no es fácil que tome decisiones. Las salidas de los tres, de Moreno, de Ángel y Friasas, no es fácil. No es fácil. No es fácil porque son personas humanas. Yo me considero muy cercano a ellos. Como he dicho, siempre un vínculo muy cercano. Pero he intentado, lo vuelvo a repetir. Creo que la tercera vez lo digo hoy. He intentado hacer lo mejor para el club económicamente, para el equipo en el vestuario y para mí como entrenador tener la plantilla dentro de nuestras posibilidades la mejor posible. Porque nos quedan cuatro meses. Es muy duro. Muy duro. Y yo, claro, llevar el tema de la parcialidad deportiva que es un extra man el día a día. Y son muchas horas de teléfono, muchas horas de conversación, muchas horas de intentar convencer a la gente y muchas horas de pelear el tema económico, pues te desgasta. Pero bueno, las circunstancias son las que son. El club me dio esa confianza. Tengo también algún compañero en el club que me está ayudando y a ver si entre todos formamos la plantilla que creemos que es la mejor para afrontar estos meses.